¡Gracias! Una vez más, ese rostro, que nunca ya he de olvidar Feliz, sincera, que me ha dejado de amar Desnudar, lo vi compré, desprenderá En mi vida, en tu vida, en tu camino Siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón, en medio tanto Y basta vomitar, doy como perdí